Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy no te encuentres visualizando esta cápsula formativa. En esta ocasión tratamos 8 consejos que tu empresa debería tener en cuenta para vender más con Instagram. Aunque antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Evento PoliInmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente ICAT a nivel local, soy agente CRS a nivel estatal, soy perito judicial en inmobiliario en activo, soy consultor mercador residencial, soy diplomado en carácter inmobiliario y samuel inmobiliario, soy titulado por IBM y titulado en arte gráfica por el Gromio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria y tengo designación de realtor a nivel internacional. Sumando que soy un worldseller de Baypal, soy powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmobilios destacados aquí en Barcelona, España, para que lo preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y os incorporáis día a día a nuestras listas, y soy socio fundador de VendopoliMobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha la presentación de obligado a rigor para quien no me conozca, pasamos a 8 consejos que tu empresa debería tener en cuenta para vender más con Instagram. ¿Cómo vender más? Solo dedicando 10 minutos, 3 veces al día. ¿Te parece fácil? ¿Qué es necesario? Un teléfono móvil, lo tenemos, estar conectado a internet, tienes conexión en el móvil, ¿no? Tener cámara de fotos en el móvil, lo tienes, ¿verdad? ¿Estás preparado o preparada? Descarga la aplicación de Instagram, la tenemos instalada. Darse de alta en Instagram, Facebook, Twitter, First Square, para compartir su contenido, e integrar tus usuarios en Instagram para multiplicar tus publicaciones. Antes una pequeña introducción para todos o todas. Flickr se había impuesto como la herramienta favorita para todos los que queríamos guardar y compartir nuestras fotografías en internet de manera online. Además contaba con una gran comunidad, muy activa. Google había lanzado Picasa, que también se había hecho un hueco a la hora de compartir fotografías y álbumes online. Facebook había hecho esfuerzos para que cualquier persona pudiera compartir fotografías en su perfil y etiquetar a los demás, de forma que si pudiese aumentar su capacidad de llegar a más gente, y Twitter permitía compartir fotos desde el teléfono móvil en un instante, haciéndolas llegar a todos nuestros seguidores. Aunque Kevin Systrom y Michel Krieger, disculpad mi pronunciación, estaban trabajando en una nueva red social basada en Check-in, dejaron su idea original para desarrollar Instagram, una aplicación que permite compartir fotografías desde el teléfono móvil con originales filtros. Así como en su día Facebook fue un bombazo, y luego Twitter, el iPhone, el iPad, etc., uno se para a pensar que será lo próximo en estallar. Cuando parece que todo está inventado, va y llega a Instagram. Algo tan simple como realizar una foto con un smartphone o tablet, aplicarle uno de los filtros que dispone la aplicación, y subirla a la red social interna, se ha convertido en actividad del año. Desde entonces, Instagram se ha convertido en la aplicación de moda, superando los 100 millones de subarios. Ha sido comprada por Facebook. Ha puesto en marcha la posibilidad de tener perfiles web en los que interactuar, igual que en la propia app. Las fotografías pueden compartirse al mismo tiempo en Facebook y otras redes sociales. Al día, se suben más de 40 millones de fotos y subiendo. Está claro que a la gente le encanta compartir y comentar fotos en Instagram. Pero, ¿hasta qué punto una empresa puede llegar a sacar beneficio de una aplicación como Instagram? Cada vez más marcas se vuelven Instagramers, para transmitir la esencia de la marca, promocionar sus artículos, productos o servicios, aumentar y dinamizar su comunidad online, y estar presentes en otra vía de contacto con posibles clientes. Es una especie de escaparate para mostrar los productos, en una fórmula que aparece más entretenimiento que publicidad. Además, estar presentes en Instagram nos ayudará a concienciarnos de la importancia de la creación de contenido visual propio y original. ¿Ocho consejos para empresas que quieren comenzar a usar Instagram? ¿Preparados y preparadas para apuntar? Primero, piensa que buscan tus seguidores e interactúa con ellos. Al igual que ocurre con la presencia de nuestra marca en cualquier red social, es importante que la empresa tenga claro qué quiere comunicar. Evitar acciones que puedan etiquetarse de spam. Intentar ofrecer una imagen cercana e involucrar a nuestros seguidores en nuestra actividad online. Hay que tener clara la estrategia que queremos seguir en Instagram, en relación al resto de nuestra presencia online. Por ejemplo, la constante subida de fotografías de productos no es una estrategia. Desde luego, subidas fotografías con lo que quieras transmitir, cuidando la estética y siendo muy creativo, conseguirás buenos resultados. Pero vamos a ver que están naciendo algunas marcas de éxito en Instagram, para que así tú puedas coger ejemplos. Se dice que el contenido visual atrae las emociones de una manera que el texto no puede. Así que aprovechar la simplicidad de Instagram para dar poder a tus propias imágenes, hablar con tus seguidores, responder a los comentarios, seguir a tus clientes, en fin, muestra tu mano. Intel utiliza Instagram para captar la atención de su audiencia y contar sus historias. La compañía incentiva la participación de empresas colaboradoras y clientes. Además, realiza fotografías en las que se muestran sus productos de manera divertida e interesante. Esta marca comparte de todo, desde sesiones de fotos, detrás de las cámaras de fotos, mensajes de inspiración o fotos artísticas de sus productos. Como veis, aquí tenéis un ejemplo y os recomiendo ver su perfil. Segundo, muestra el lado humano de tu marca o empresa. Muestra la empresa desde dentro. Instagram permite a los consumidores relacionarse con las marcas a través de fotografías de una forma poco intrusiva. Aprovecha para mostrar el making of de las cosas, el día a día, las pruebas de un grupo antes de un concierto, el transcurso desde que un equipo de fútbol llega al aeropuerto, suba una fotografía si te están haciendo una entrevista o si estás haciendo una sesión de fotos, una formación. Muestra tu oficina e incluso los empleados podrían utilizar Instagram para mostrar cómo es la empresa desde dentro o su visión dentro de la misma. Si la gente piensa, vaya, qué guay debe ser trabajar ahí, es que algo estás haciendo bien. Tercero, muestra tus productos. A todos nos hace ilusión ser los primeros en enterarnos de las cosas y más si se trata de una marca o empresa que nos gusta. Por eso no dudes en compartir tus seguidores fotografías en primicia de productos o eventos que estás preparando. Premiers. Tanto Puma como otras marcas han usado Instagram para mostrar fotografías de próximos productos entre sus seguidores y fomentar interés por la marca. En algunos casos, varios seguidores preguntaban antes del lanzamiento dónde y cómo podían comprar los productos que mostraban. La clave está en realizar una estrategia en la que seamos capaces de fomentar el interés entre los seguidores por descubrir, explorar, amplificar y desde luego comprar la nueva línea de productos. Cuarto, involucra a tus usuarios para que publiquen sus propias fotografías. Es una oportunidad perfecta para fomentar la generación de contenido de tus seguidores. Dale a la oportunidad a tus fans de mostrar su creatividad con el uso de tus productos y haz que utilicen uno de tus hashtags o etiquetas. Es una buena manera de aumentar tu alcance y atraer a otros usuarios. Y sobre todo, si utilizas alguna de las fotografías de tu comunidad, mencionarlos siempre. El reconocimiento es agradecimiento. Starbucks, por ejemplo, fomenta que la gente suba sus propias fotografías mostrando qué hacen mientras están tomando un producto de Starbucks. Os aconsejo ver su perfil y ver los ejemplos que hacen. Un quinto Anuch organizó un concurso fotográfico especial de Halloween el año pasado o el anterior, en el que se animaba a sus fans a publicar una imagen disfrazando uno de sus vasos. Para utilizar el hashtag DriftDD, los usuarios podían ganar una tarjeta de regalo para su próximo desayuno en Dunkin Donuts. Aquí la imagen de ejemplo. Y sobre todo, también os recomiendo ver el perfil para ver qué hacen las grandes marcas. También hay que crear campañas gráficas y visuales para que participen en la misma. Pasamos con comentar unos ejemplos. Estos de Alsa hicieron, pues bueno, como estáis viendo, cambia tu verano a Alsa en Instagram. Hasta el 31 de agosto haz tu mejor foto del verano. Podrás ganar una cámara reflex digital. Otro ejemplo. Concurso Momento Brabante. Una cerveza. Voy a llevar cuatro cajas de brabante oscura. Muy buenas ideas. Otra, el campello. Esto es para dar a conocer lugares. Tenían las instrucciones, como veis. Primero, haz tus fotos con Instagram. Segundo, geolocalizalas. Tercero, añade el hashtag El Campello. Importante. Cuarto, compártelas en Twitter también. Aprovechas. Y ya que cupen dos canales. Para eso ya es fácil. Y quinto, ganan numerosos premios. Consulta las bases en la web tal. Con lo cual, se remiten a la web también. O para más información, tal, tal, teléfono. Otro ejemplo. Muy bueno además. Mandalinas. Muñecos Handmade. Si sigues en Instagram a Mandarinas de Tela y a Bloggers Market de Chile, deja un comentario en esta imagen mencionando a tu amigo con quien quiere ganar este lindo premio. Y te regalaban dos broches. Uno para ti y otro para tu amigo. Qué mejor manera de promocionar la marca y al mismo tiempo que la gente se haga esa foto con ese mascota, ¿no? O ese muñeco que quieres promocionar. Quinto, fomenta el tráfico entre plataformas. Es imposible que tus acciones tengan el mismo éxito en todas las redes sociales en las que estás presente. Por eso, puedes integrar las herramientas para intentar llevar tráfico de una a la otra. Instagram, Facebook, Twitter, Foursquare, Web, etc. Tampoco olvides que puedes utilizarlo para tus estrategias de link building y enlazar puntualmente hacia tu plataforma de e-commerce, página web, blog, landing page, etc. Sexto, crea tu propio hashtag y consigue que el resto de los usuarios lo usen, tu propia etiqueta. Los hashtag, al igual que en Twitter, son palabras o frases que incluyen un corchete y que nos sirve como etiqueta de metadatos que reúne todas las fotografías que están utilizando el mismo término. Por ello, si creas tu propio hashtag, harás que tus seguidores participen activamente con tu marca y que sea muy fácil encontrar fotos relacionadas sobre ti. Es muy recomendable alimentar nuestro propio hashtag con contenido y animar a los usuarios a utilizarlo como acción de branding y sobre todo para campañas, concursos o promociones. Séptimo, añade el botón Seguir en Instagram. Haz que todo el mundo sea consciente de que tienes presencia en Instagram. Valora agregar un banner a modo de recordatorio en tu web o un icono pequeño en la cabecera de tu web junto a las otras redes sociales en las que estés presente como Facebook, Twitter o Pinterest. O incluso en la firma de tu correo electrónico. Octavo, analiza, analiza, analiza. Y sobre todo, no olvidemos analizar impactos de las acciones, actividades de nuestros hashtags, seguidores. Podremos medir la actividad y resultados en Instagram con sumai.com y o icon square.com, entre otras muchas que hay existentes y gratuitas. En definitiva, estar en Instagram, la red social de fotografía de moda junto con Pinterest, será siempre un acierto en nuestras estrategias de marketing online. Si sabemos que queremos conseguir y cuál es la forma de estar presentes. Una última recomendación. Nunca olvidéis que en redes sociales el valor está en la generación de interés a través de contenido interesante, marketing de contenido y, por supuesto, en la generación de cercanía. Resumiendo lo que debes de tener en cuenta. Primero, piensa que buscan tus seguidores e interactúa con ellos. Segundo, muestra el lado humano de la marca o empresa. Muestra la empresa desde dentro. Tercero, muestra tus productos, servicios y ofertas con caducidad. Cuarto, involucra a tus usuarios para que publiquen sus propias fotografías con tu hashtag. Quinto, fomenta el tráfico entre plataformas. Sexto, crea tu propio hashtag y consigue que el resto de los usuarios lo usen. Séptimo, añade botón seguir en Instagram. Octavo, analiza, analiza, analiza. Todo lo que no son cuentas, son cuentos, como siempre se dice. Estas acciones, con solo dedicar 10 minutos por la mañana al abrir el comercio, 10 minutos después de comer para continuar la jornada y 10 minutos antes que termine vuestro horario comercial para así tardar a vuestros seguidores y o clientes a visitar vuestra web en vuestra ausencia o recordar horario del día siguiente. Subirán los euros, te lo garantizo. ¿Se os ocurre otras propuestas? Deseamos que así sea. Ha sido presentado por Vento por Inmobiliarias. Estamos a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337 de 9 de la mañana a 8 y media tarde de lunes a viernes. Más de 57 horas a vuestra disposición. Cualquier cosa también me tenéis en nuestro correo electrónico alejandro.vendopor.com o en nuestra web vendopor.com Muchas gracias y hasta pronto.